Música Música Suena la guacharaca, el llamador y el acordeón Suena la guacharaca, el llamador y el acordeón Levantando la mano así, bailando como yo Levantando la mano así, bailando como yo Música Cumbia, cumbia, cumbia Música Las negras se menean y no paran de bailar Y suena mi acordeón cuando todo va a comenzar Música Cumbia en la playa Se te ve la raya Música 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 Suena la guacharaca, el llamador y el acordeón Suena la guacharaca, el llamador y el acordeón Levantando la mano así, bailando como yo Música Levantando la mano así, bailando como yo Música Música Las negras se menean y no paran de bailar Música Se te ve la raya Música Cumbia Música Música Cumbia en la playa Cumbia en la playa Las negras mayas Cumbia en la playa Se te ve la raya Cumbia en la playa Las negras mayas Cumbia en la playa Se te ve la raya Música Y mi paraguaya en la playa que se le ve la raya Gracias por ver el video